¡Hola! Les damos la bienvenida a Aprenda en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el profesor Francisco Olivares Sánchez y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna de quinto grado. ¡Están listos! ¡Comenzamos! ¡Bienvenido, profesor! ¡Bienvenido, Ton! ¡Hola, hola! ¡Bienvenido, Ton! Ale, bienvenida como siempre. Estudiantes en Casa, bienvenidos. Hoy vamos a platicar muy importante tema, la leyenda. Pero antes, profesor, vámonos corriendo con ajo listo para que nos enseñe cómo lavarnos las manos correctamente. ¡Hola! ¡Qué bueno verlas y verlos por aquí! Ya saben que continuamos con las medidas para no contagiarnos. Estar en casa es una de ellas, pero además también es un muy buen momento para estar cerca de la familia y comer saludablemente. Así que no se olviden de lavarse las manos. Yo me lavo las manitas para no echarle la culpa a nadie. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muchísimas gracias, Ajo Listo. Estoy segura que allá en casita están siguiendo todos tus consejos. Ahora sí, bienvenido, maestro. Bienvenido, Tom. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Sí, muy feliz. Ya quiero seguir aprendiendo. Eso me encanta. Quiero decirles que el tema de hoy de seguro les va a interesar. porque hablaremos sobre las leyendas. ¿Conocen alguna? ¡Ay, me encantan las leyendas! ¡Sí, sí, 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 sí! Yo conozco una y he escuchado la leyenda de la planchada, que es una enfermera que se aparece en los hospitales. ¡Ay, me encanta! Me gusta mucho, pero también me da un poquito de miedo. A mí también me gustan mucho las leyendas. Yo he escuchado la de la llorona. ¡Ay, me da escalofríos! Miren, se me pone la piel de gallina, de verdad. La llorona me encanta. Muy bien, sí. Precisamente algunas son muy interesantes por el suspenso que transmiten. Pero también hay de otros temas. Yo supongo que estudiantes en casa, ustedes deben conocer alguna o conocen a alguien que les haya contado alguna leyenda popular de su lugar de origen. Ya nos contarán. Muy bien, pues como les comentaba, el tema de hoy serán las leyendas. Por cierto, hace unos momentos, ambos mencionaron que han escuchado leyendas. Sí, aunque también he leído algunas. Sí, yo también. De hecho, tengo yo un libro de leyendas. Muy bien, en eso estoy de acuerdo. Aunque les menciono esto de que han escuchado, porque las leyendas en su origen derivan de la tradición oral. Es decir, que son narraciones que se van compartiendo de generación en generación por medio de la oralidad. La mayoría de nosotros las conocemos porque alguien nos las ha contado. Pero también hay que reconocer que algunos autores han recopilado estas narraciones y las han trasladado a lo escrito. Por eso es que Tom puede tener un libro de leyendas. ¡Ay, qué suerte! A mí me gusta mucho mi libro de leyendas. Oiga, profe, pero no entendí muy bien. ¿A qué se refiere cuando dice que va de generación en generación? Los ancianos los transmiten a sus nietos, a sus hijos. Ellos, obviamente, cuando van creciendo, cuando ya son abuelitos, también le cuentan a sus hijos y a sus nietos. Y así se van compartiendo la gente más grande con la gente más joven. Y esto permite que se continúe conservando esta tradición de ir contando las historias hasta la actualidad. ¡Ay, tienes razón! Mi abuelito me ha contado varias historias y leyendas. A mí también y en otras ocasiones he escuchado leyendas por parte de personas que viven en algún pueblo o lugar turístico. Eso me recuerda cuando fui el año pasado a Tequisquiapan. ¡Ay, siempre me cuesta decirlo, profe! Que, por cierto, es un pueblo mágico del estado de Querétaro y nos dieron un recorrido nocturno en el que nos contaron algunas leyendas. Es maravilloso, me encanta. ¡Órale! ¿Qué te contaron? ¿Te dio miedo? Sí, me dio un poco de miedo porque te llevan al lugar donde se supone que ocurrió y deja... Hago memoria. Espera, espera, déjame pensar, pensarme. ¿Cómo era la leyenda? ¿Cómo era? ¿Cómo era? En cada lugar de México y en el mundo se cuentan diversidad de leyendas. Esto significa que es parte de la cultura de las personas. Desde siempre se han contado historias, aunque éstas van sufriendo algunas modificaciones con cada generación que las cuenta. ¡Uy! ¿Y eso es malo, profe? No, 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 no. Pero las versiones originales ya no las tenemos. ¡Ay, qué interesante, maestro! Ale, ¿ya te acordaste de la leyenda? ¡Ay, sí! ¡Ya me acordé! ¡Ya me acordé! La leyenda que nos contaron fue la de la hacienda de San Nicolás. Dice algo así, mira, te la voy a platicar. Se las voy a platicar, profe. Venga. Cuenta la leyenda que por ahí del siglo XVIII vivía en esa hacienda una mujer, Doña Aurora. Ella se encerró a vivir sola en esa gran casona después de que su amado Luis recibiera como castigo la horca. La tristeza se fue apoderando de aquella mujer al igual que la soledad, la cual, junto con los años, fueron marchitándola y convirtiendo su bello rostro en uno muy pálido y amargo. Pasaron los años y finalmente también murió. Pero a pesar de que los siglos han pasado, algunos pobladores, principalmente los enamorados que llegan a visitar la vieja hacienda, aseguran escuchar entre los pasillos de la casona lamentos que dicen el nombre del amado. ¡Luis! 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 ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay, nanita! ¡Ay, ahora sí no voy a poder dormir! ¡Ay! Pero ya quiero escuchar más. Bueno, mejor no, porque si no, no duermo. Mira, no te preocupes, Toña. Estudiantes en casa, recuerden que las leyendas que se cuentan se basan en sucesos reales, pero también la mayor parte son sucesos fantásticos que se combinan con elementos literarios como el suspenso. Quizá esta mujer sí existió y vivió en esta hacienda, pero lo demás que se cuenta puede ser fantasía, o al ser contada una y otra vez, algunos datos han sido modificados, otros omitidos o también se han añadido más. Sí, profe, justo ese era el comentario que le iba a hacer. Tiene mucha razón, por ejemplo, con la leyenda de la Llorona hay varias versiones y cada una contada de diferente manera. Y lo que me sorprende es que según este personaje se aparece en distintos lugares del país. Eso, pues no lo entiendo, ¿cómo puede haber varias Lloronas al mismo tiempo? Mira, es que las leyendas se construyen a partir de una serie de conceptos que, aunque haya diversas versiones, esos no se modifican y se conservan ajustándose al momento histórico en el que se cuenta. En sí, el concepto de la Llorona está basado en el personaje de una mujer que recorre las calles de un poblado o el borde de un río lamentando la pérdida de sus hijos. De ahí el nombre de la Llorona. Lo demás que se dice en cada una de las versiones son por añadidura. Sí. Ay, no lo había pensado así. ¿Y cuál será la versión original? Tiene que haber una, ¿no? Pues sería interesante investigarla, aunque no creo que quisieras escucharla. Supongo que con una leyenda como esta, ahora sí que no vas a poder dormir, ¿eh? Ay, es que me gusta mucho escuchar leyendas de suspenso, aunque me den un poco de miedo. Mira, Tony, no te preocupes. Vamos a seguir contando leyendas a lo largo de la clase, pero antes... ¡Sí, sí! Pero antes vamos a responder algo. Les pregunto a ustedes, estudiantes en casa, también a todos aquí en el salón, a ver, ¿cuál será la importancia de las leyendas? Mmm, ya sé. Usted dijo que son tradiciones. Exacto, exactamente. Un elemento que le da importancia a las leyendas es que permiten conservar las tradiciones. Y ahora que recuerdo, mi abuelo me contó una leyenda de los mexicas, la del conejo en la luna. ¡Ya me acordé! Me dijo que cuando vea que hay luna llena, la observe detenidamente y que en cualquier momento descubriré la figura que está ahí. ¡Ay! Yo también he escuchado de eso. Es la figura de un conejo, ¿verdad? ¡Un conejo! Sí, yo lo he visto. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué pasó, Tony? ¡Ay, pues sí! Pude yo ver la figura del conejo. ¡Ay, se siente muy bonito! Porque la luna es tan bella, aunque esté muy lejos. Pero, ¿quieren que les cuente la leyenda? ¡Ay, sí, sí, sí! Por favor, por favor, sí. Quiero saber por qué hay un conejo en la luna. Muy bien, Tony, muy bien. Somos todo oídos. A mí también. De pequeño me contaron una historia sobre un conejo en la luna. A lo mejor es la misma versión que te contaron a ti. ¡Ah, puede ser! Bueno, muy bien. Pongan mucha atención. La leyenda dice así. ¡Ah, sí, sí, sí! El dios grande y bueno se fue a viajar una vez por el mundo con figura de hombre. Como había caminado todo un día, a la caída de la tarde se sintió fatigado y con hambre. Pero todavía siguió caminando hasta que las estrellas comenzaron a brillar y la luna se asomó a la ventana de los cielos. Entonces, se sentó a la orilla del camino para descansar, cuando vio a un conejito que había salido a cenar. ¿Qué estás comiendo? Le preguntó. Estoy comiendo zacate. ¿Quieres un poco? Gracias, pero yo no como zacate. ¿Qué vas a hacer entonces? Morirme tal vez de hambre y de sed. El conejito se acercó a Quetzalcóatl y le dijo. Mira, yo no soy más que un conejito, pero si tienes hambre, cómeme. Aquí estoy. Entonces, el dios acarició al conejo y le dijo. Tú no serás más que un conejito, pero todo el mundo para siempre se ha de acordar de ti. Y lo levantó alto, muy alto, hasta la luna, donde quedó estampada la figura del conejo. Después, el dios lo bajó a la tierra y le dijo. Ahí tienes tu retrato en luz para todos los hombres y para todos los tiempos. ¡Qué bonito! ¡Qué leyenda más bella! Y, Tom, la cuentas hermoso. Eso es cierto. Muy bien, Tom. Esta leyenda, como muchas otras, derivan de la tradición oral del México prehispánico. Y era la forma de explicar la existencia y característica de los astros. Así que, si ustedes en casa ya descubrieron el conejo en la luna, pueden preguntar a sus abuelos o personas adultas mayores que les cuenten alguna leyenda que explique este fenómeno natural u otro. Y, si es una versión diferente a la que le hemos contado aquí, pues, no duden en compartirnos. De verdad, de verdad nos gustaría saberla y escucharla. ¡Qué bien! Es una forma creativa de comprender el mundo que nos rodea. Por cierto, yo nunca he visto el conejo en la luna. No es cierto. Sí he visto el conejo en la luna. Me encantaría verlo otra vez esta noche. Sí, es que solo se puede ver al conejo cuando hay luna llena. Eso fue lo que me enseñó mi abuelo. Es cierto. Solamente con la luna llena. Pero no te preocupes. Después podemos verla y, cuando tengamos más suerte, hoy revisé mi calendario y leí que el próximo 30 de noviembre será luna llena. Así que, podemos aprovechar para verla. Sí, sí, sí. Me parece una excelente idea. Veámosla. Muy bien, muy bien. También en casa los invitamos a que se asomen por la ventana o busquen un lugar desde el cual puedan contemplar la luna llena. Invita a tu familia y juntos descubran la figura de ese conejito que escuchamos en la leyenda que nos contó a Tony. Sí, me encanta pasar tiempo con mi familia y principalmente con mi abuelo porque me cuenta historias increíbles. Ay, a mí también. Por lo regular nos reunimos en la sala para comentar sobre nuestro día y si sale algún tema, pues lo vamos platicando. Me la paso tan bien con la nona. Así es, precisamente. Y sin querer, están comentando algo que es un elemento muy importante de las leyendas, que es precisamente que las van platicando unos a otros. Recuerda que las leyendas permiten la convivencia y la habilidad de escuchar y de recordar el pasado. Es una forma de conservar nuestras raíces. Sin embargo, en la actualidad, poco a poco se ha ido perdiendo la costumbre de compartir oralmente lo que sabemos a través de la habilidad de contar historias. Y por eso es importante conservarlas y que ustedes aprendan acerca de las leyendas para poder compartirlas con otros. Ay, qué bonito. Y eso, ¿cómo se aprende, profe? Yo quiero ser el mejor contador de historias contadas que se cuentan y que ha habido y habrá en todo el mundo. Mira, contar historias es algo que a muchas personas les puede salir muy natural y es que ellas hacen uso de recursos literarios para otorgarle al relato el suspenso, la emoción y algún sentimiento y hacerlo mucho más interesante. Por ejemplo, no es lo mismo cuando yo digo frases como... Y entonces, cuando de pronto, aunque estas frases invitan a la expectativa del público, si no le agregamos otros elementos, nunca podremos conseguirlo. Ay, profe, ahora sí me perdí. ¿Cómo cuáles elementos sugiere? Bueno, a mí se me ocurre el fuego. Y por eso, eso por la fogata al momento de contar la leyenda. No, 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 mira, a lo que me refiero es a otros elementos. Mira, un ejemplo es el matiz, el tono de nuestra voz. Si le agregamos otro matiz a estas mismas frases, podremos crear el efecto que queremos. En este ejemplo que les estaba yo dando, por ejemplo, es muy diferente. Si le doy un matiz a mi voz, yo diría más o menos así. Sí, fíjense, yo diría, y entonces, cuando de pronto... Ay, sí, maestro, ahorita que lo observaba, también usó su cuerpo. Cuando, exactamente, cuando contamos una leyenda. Y en sí, cuando hablamos, tenemos la oportunidad de percibir las reacciones de los que nos están escuchando. A veces ellos nos preguntan algo y necesitamos detener el discurso o lo cambiamos haciendo ajustes a manera que nos entiendan y les vaya quedando claro. Si nosotros trasladamos ese mismo discurso a la escritura, veremos que no provocará más que confusión al lector. Mire, pongamos un ejemplo. Ya me confundí, profe. Te entiendo. Vamos a poner un ejemplo. Yo les cuento lo siguiente. Fíjense, se los voy a contar, ¿eh? Fíjense que la otra noche, mientras yo estaba tratando de dormir, porque a veces me pasa que no puedo dormir, ya casi cuando me estaba durmiendo, que escucho un ruido en la cocina y que me paro de inmediato. Pero al ponerme las sandalias, volví a escuchar otro ruido, un poco más fuerte. Así que, como pude, me acomodé las chanclas y caminé rápido, rápido, rápido para ver lo que era. Y nada, ¿qué? Se me había olvidado cerrar la ventana y como estaba comenzando a llover, pues el aire comenzó a golpear la ventana y entonces la ventana comenzó a provocar ruido y pues tuve que cerrarla, pero ya, después ya me pude dormir. Ah, ¿y cómo vamos a saber que no es lo mismo cuando se escribe? Bueno, mira, si escribimos tal vez lo que yo dije y tratando de darle más suspenso, podríamos ir agregando algunos elementos. Entonces, fíjense bien en lo que acabo de leer, los vamos a mostrarlo y estudiantes en casa vean. Vean lo que acabo yo de leer ahorita y díganme que observan. Yo veo palabras, maestro, palabras repetidas. Palabras repetidas, ¿verdad? Sí, y también hay palabras que se tienen que ajustar. No se parece nada a un cuento o leyenda. A ver, ¿qué tendríamos que hacer para poder trasladar esto que dije a un relato escrito? Yo creo que necesitamos ir leyendo poco a poco el texto y hacer los ajustes. Sí, eso puede servir, así como lo hicimos en la clase con el tema de la coherencia, que tuvimos que leer y luego releer y releer, y luego escribir y reescribir y reescribir. Muy bien, pues vamos a hacerlo juntos. Ayúdenme a darle un toque distinto a mi discurso. ¿Qué se les ocurre? Ah, yo comenzaría por escribir... Ah, ya, ya, ya entendí. Era una noche como cualquier otra. Sin embargo, no podía conciliar el sueño. Ay, guau, tú sí eres muy buena para escribir. Muchas gracias, Ton, me ayuda mucho leer, la verdad. Así es, recuérdenlo, la lectura nos da muchos elementos para la escritura. Pues, ¿qué más se les ocurre? A ver, Ton, ¿qué le agregarías? Ay, ya sé, ya sé. Yo agregaría, era una noche como cualquier otra. Sin embargo, no podía conciliar el sueño. No era la primera vez que me ocurría. Me está gustando mucho. A ver, yo continúo. ¿Listos? Pasados algunos minutos, comencé a sentir cómo mi cuerpo se iba relajando y quedando dormido. Pero justo cuando lo había conseguido, algo me sobresaltó. Yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo. ¿Qué era? El ruido provenía de la cocina. ¿Quién era? No quería saber, pero necesitaba hacerlo. Pues no estaría tranquilo de no saber que algo o alguien se encontraba dentro de mi casa. Ay, ya hasta me está dando miedito. Pero, ay, yo sigo, yo sigo. Me apresuré a ponerme los zapatos. Y cuando ya casi lo conseguía, otro ruido más fuerte me volvió a sobresaltar. Genial. Son buenos escritores. Bien, a ver qué les parece. Continúo yo. Sería, no podía esperar más. Con algo de miedo, acudí hasta la cocina y descubrí que solamente se me había olvidado cerrar la ventana. Una tranquilidad invadió mi cuerpo y esa noche pude dormir mejor que las anteriores. Nos quedó muy bien. Sí, y en equipo fue mucho mejor y más divertido. Vamos a hacer otro, por favor. Claro, Tom. Dejaremos eso de la creación de otras leyendas para más adelante. También les quiero contar que las leyendas se van conociendo porque otros no las han contado. En ese caso, la gente mayor, ya lo habíamos dicho, es quien más sabe sobre estos relatos porque tiene más experiencia. Entonces, ¿los autores de los libros de leyenda, todos son ancianos? Ay, Tom, siempre eres tan ocurrente. Bueno, no, no. En ese caso, pensemos que los autores que escribieron las leyendas que encontramos y leemos en los libros, ellos hacen todo este trabajo de escribirlas, investigan, utilizan otros medios para obtener la información, pues muchas veces no se las saben de primera mano, ¿eh? Ay, ¿cómo le hacen para saber tantas leyendas? Pues algo que se utiliza mucho, Tom, es la entrevista. Generalmente, estas entrevistas son informales. ¿Cómo que informales, profesor? Mira, informal significa que consiguen la información a través de charlas o pláticas que surgen de casualidad. Otras veces sí acuden a un lugar o pueblo con la intención de entrevistar a los pobladores o a las personas que conocen las leyendas. Ay, entonces no es tan fácil como yo creía. Pues la realidad es que si te gusta escribir, esto sería divertidísimo. Después, estos autores revisan todo lo que obtuvieron, pues muchas veces no solo entrevistan a una persona, sino a varias, y tienen que reconstruir la leyenda para poder escribirlas y darles ese toque que se requiere para transmitir sentimientos, emociones e imaginar como si estuviéramos ahí. Sí, quizá te ocurren estas sensaciones cuando lees tu libro de leyendas, ¿no es así, Tony? Ay, sí, a veces me dan escalofríos. Ay, ahora veo lo importante de seguir conservando en nuestra cultura las leyendas. Así es, y por eso hay que valorar ambas maneras de compartir las leyendas, tanto la oral como escrita. Ya vimos el porqué. Por eso en casa aprovechen sus ratos libres y compartan en familia sus relatos. Nunca falta quien tenga conocimiento de alguno. Y con esto terminamos. Seguiremos trabajando con las leyendas. Nos vemos la próxima clase. Muchísimas gracias, profesor Francisco. Muchísimas gracias, Tony. Ahorita nos contamos leyendas. Sí. Hemos terminado con la leyenda como tradición oral. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima. A continuación. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca. Y vamos a hacer una extensión. Como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga. Uno. Eso. Perfecto. Con fuerza. Que se vea. Bien, Jair. Muy bien. Perfecto. Exacto. Así es. Así es. Ok. Perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión y estendo. Con fuerza. Con fuerza. Bien, Jair. Muy bien. Con fuerza. Uno más. Bien. Muy bien. Claro que sí. Bien. Descansamos, Jair. Bajamos los brazos. Respiramos. Respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo. Y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos. Flexionamos. Exacto. Muy bien, Jair. Así, exacto. Con fuerza. Que se vea. Bien. 90 grados. Perfectamente bien. Realizado. Una vez más. Bien. Flexionamos. A 90 grados. Bajamos. Flexión. Extensión. Flexión. Extensión. Muy bien, Jair. Exacto. Así. Perfecto. Otra más. Una vez más. Con fuerza. Que se vea. Otra más. Bien. Descansamos. Agitamos nuestros brazos. Para descansar. Respiramos. Respiramos. Ahora, en esta ocasión, vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar, vamos a hablar el compás, de una forma que sintamos relajados, y vamos a elevar los brazos lateralmente, hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Jair. Exactamente ahí. Exacto. Ahí. Elevamos. Bajamos. Elevamos. Bajamos. Abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien. A la altura de los hombros. Bien. Exactamente ahí. Está bien hecho. Leir. Exacto. Ahí. Con fuerza. Respiramos. Bajamos. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Muy bien. Otra más. Una vez más. Bien. Descansamos. Relajamos. Respiramos. Profundo. Bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver el programa de Aprende en Casa, lo puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Aprende rápido y vuelve a jugar! Responde la pregunta, ven a participar. Hay cinco segundos, vamos a contestar. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una cápsula más de Aprende Rápido. A continuación, escucharán la pregunta y deberán elegir la respuesta que consideren que es la correcta. ¿Están listos y listas? ¡Sí! La pregunta pertenece al eje temático de Historia de México. ¿Quién se autoproclamó emperador de México tras el triunfo del movimiento de independencia? A. Antonio López de Santa Ana B. Vicente Guerrero C. Agustín de Iturbide La respuesta correcta es C. Agustín de Iturbide La intención de Iturbide era convertir al país en un imperio monárquico constitucional, gobernado por el rey de España o alguien designado por él. Y ante el rechazo de su propuesta, se autoproclamó emperador de México, aunque solo por unos meses. Ante estas acciones, se le declaró traidor a la patria, orillándolo a volver a Europa y prohibiéndole regresar a territorio mexicano. Sin conocer esa prohibición, años más tarde volvió a México y fue fusilado. Nos vemos en la siguiente cápsula de Aprende Rápido. Recuerden que lavarse las manos con suficiente agua y jabón mantendrá las enfermedades lejos de ustedes. ¡Hasta pronto! Aprende Rápido